Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Una bebé nació con un mechón de pelo blanco igual al de su madre. Es una condición poco frecuente y en general no supone riesgos. Te contamos la historia de esta linda familia y por qué puede aparecer. La poliosis no es una enfermedad pero puede ser un signo. Esta madre y su hija tienen algo en común y especialmente llamativo. Y es que en la frente, ambas tienen un mechón de pelo blanco. La pequeñita se llama Milliana. Ahora tiene 18 meses de edad y vive junto a su madre Brianna Worthy, de 23 años, en Carolina del Sur, Estados Unidos. ¿Un mechón hereditario? Según las últimas declaraciones de la madre, este no fue el único caso en su familia, ya que la abuela de Brianna también tenían este curioso mechón blanco en su pelo. No estamos seguros de a cuánto se remonta la marca de nacimiento ya que mi abuela fue adoptada cuando era niña, y no conoció a su familia biológica declaró la mamá en una entrevista al Daily Mail. Yo esperaba que ella la tuviera. Mi hermana menor, a quien mi madre tuvo algunos años después de mí, no la tuvo. Así que no sabía si Milliana iba a tenerla, pero una vez que nació y la pusieron en mi pecho, vi que ella la tenía. Me puso tan feliz. Brianna reveló que su pelo tan singular llama frecuentemente la atención a la gente, definitivamente nos paran mucho en la calle, agregó. La mayoría del tiempo le doy la bienvenida a todos los comentarios agradables, y no me importa responder a tantas preguntas, pero sinceramente, a veces puede llegar a ser muy cansador cuando tengo prisa y cosas que hacer. La madre confiesa que de joven muchos chicos se burlaban de su apariencia y sufrió mucho por esto. Aunque ahora, superada esta etapa, dice que no cambiaría por nada su aspecto. Los niños se burlaban de mí con varios apodos como el zorrino. Cuando era más joven, a veces me molestaba. Pero crecí y terminé realmente por querer mi cabello, y me sentía muy segura con mi look exclusivo. Planeo criar a mi hija sabiendo que es hermosa y especial, tratando de no escuchar los comentarios de la gente concluyó la mamá. ¿Cómo se llama esta afección? El nombre médico de este mechón natural de pelo blanco es poliosis, que viene de la palabra griega pilios, gris, y se produce por la falta de pigmento en un área de la piel y el cabello en la zona afectada. Aunque el mechón de pelo blanco suele presentarse con más frecuencia en la frente, la poliosis también puede aparecer en cejas, pestañas o en cualquier parte del cuerpo que tenga pelo. Además, no necesariamente aparece desde el nacimiento, sino que puede darse en cualquier momento de la vida. La poliosis no es una enfermedad pero puede ser un signo. La poliosis no es una enfermedad en sí misma. La mayoría de los que tienen poliosis son personas saludables, y solo la tienen por la falta de pigmentación en el pelo y la piel de esa jaria. Generalmente suele ser hereditaria, pero también puede ser el signo de raras enfermedades como el piebaldismo, una enfermedad genética con uno o varios mechones de pelo blanco. El síndrome de Marga y el síndrome de Wardenburg son otros trastornos genéticos donde también puede observarse esta condición. El vitíligo es una afección de la piel que destruye los melanocitos, y por esta razón también puede afectar el pelo aunque lo hace en conjunto con la piel. Por lo que pudimos ver en la publicación de esta mamá, es muy probable que esta niña tenga vitíligo, ya que en la foto que ella comparte en su muro de Facebook puede verse una mancha de la piel en la frente de la niña. Por estas razones, es importante que un especialista evalúe el bebé ante la aparición de un mechón de pelo blanco para descartar cualquier tipo de enfermedades que puedan requerir un tratamiento médico. Y tú, ¿qué opinas? Déjanos tu comentario más abajo. No dudes en compartir esta historia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.